Bueno, y todos esos artistas callejeros también, eh. Mimos, músicos... ¿Quieres comida? ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Me pegas? No, por favor. Me he hecho con mis manos. ¡Limpias! ¿Tienes hambre, señor? ¿Tienes hambre? No, no, yo no soy comestible. ¿Me quieres? Sí, sí me quieres. Dios mío, cuántas bocas que hay para darle a comer hoy. Vamos, vamos. Cortamos el chorizo en taquititos. Patatas nuevas, cocidas y peladas. Camorza, ya sabéis, ¿no? ¿Quieres unicola para llevar? Mejor. Artistas, artistas, necesito artistas. ¿Eres artista? Parece que sí. Tienes miedo de la competencia. Vamos con el chorizo y las patatas primero. Y después, las camostras. Mejor que lo guarden en la cajita, porque si no… Vamos a compartir arte con arte. Este con el violoncello. Es que el violín. Y agárrate el panín. ¿Tiene hambre usted? Es que el arte es sacia. Siempre lo digo yo. Es muy gordo para saltar así. Que tanta gente aquí, que alguien tendrá hambre, ¿no? Tendrá ganas de comer comida dada por un desconocido y gratis. Ay, o sea, la tortuga ninja. ¿No tiene hambre? Pues… Yo no sé, ya qué hacer. Ninja, mira aquí que tengo para ti. Has luchado toda la noche. Has ganado el mal y mira aquí, bocata de patata chorizo y queso escamorzo mao. ¿Te gusta? Pues muy mal. Cuidado con la espada, eh. Y esto, mira, te va a dar suerte durante el día. O que te forras o que vuelvo yo con otra bocata. Porque la felicidad empieza por aquí. Es francés. Brasil. Brasil. Cacao meravillado. ¿Cómo? Cacao meravillado. ¿Sabía que la tortuga ninja venía de Brasil? Pensaba que era más de Capón. Mira, no te muevas, no te muevas, no hagas nada. Abre la boca. ¡Come ahí! ¿Por qué se ríes todo el rato? ¿No te duele la mandíbula? Este joder cuánto soy yo. Mira. Oye, entonces, suscribiros al canal, dejar comentarios aquí. ¿Qué me siento con la cabeza pequeña? Normalmente grande. Banana, plátano, coco, mango, papaya, sandía, melón, danahoria, pepino. Más de 20 segundos. Pues ahí me da tiempo de darle bocata hasta los que no están en el semáforo. Homenaje a mis amigos canarios. Bocadillo de vuelta. Homenaje a mis amigos canarios. ¡Gracias! Bocadillo de vuelta. ¡Adiós! ¡Adiós!